Música El expurgar un león con dos guantes de boxeo Es difícil según creo sin ser exageración Hay quien dice que es peor en saltar cien mil agujas En una noche y oscura sin luz por ningún rincón Eso no es difícil na, eso no es difícil na, eso no es difícil na, eso no es difícil na Difícil para un cienpie ponérselo si es a toaco Difícil que un perro placo pueda soñar con vinte Eso no es difícil na, eso no es difícil na, eso no es difícil na Difícil hacer un nudo, en el rabo un perro tuco Y un dentista testarudo, ponerle bien tu serrucho Eso no es difícil na, eso no es difícil na Eso no es difícil na, eso no es difícil na Echarle abono a la planta el pie Eso no es difícil na Sacarle un diente a la boca el morro Eso no es difícil na Ponerle minifalda a la niña el ojo Eso no es difícil na Hacender a teniente a cabo rojo Eso no es difícil na Un sartre coser con tela de coco Eso no es difícil na Ponerle a un man con brazo de mar Eso no es difícil na Hacer un traje con tela de coco Eso no es difícil na Comprar zapatos para un cienpie Eso no es difícil na Ponerle a un cojo un pie de mabín Eso no es difícil na Ponerle sombrero una cabeza de ajo Eso no es difícil na Resucitar a un muerto de hambre Eso no es difícil na Eso no es difícil na Música Música